y hoy vamos a buscar algunos árboles usando mi carnada mi carnada secreta realmente son anímonas y pues donde las encuentro es en medio de las piedras de donde están así que voy a tratar de sacarlas solamente tocando las anímonas y pues voy a ver si puedo tener mucho cuidado con me los voy a echar en la bolsa y pues vamos a tratar de nuevo tengo suficientes aquí para empezar a pescar voy a armar mi arreglo en la caña y nos vemos en un ratito para empezar a pescar mi arreglo ya está listo y pues aquí realmente no necesitamos mucha cuerda para sacar los árboles aquí le voy a dar más o menos que son cuatro pies de línea y es todo lo que vamos a usar de línea aquí y es cuestión nada más de esperar a que muerda a los árboles les gusta mucho estar aquí donde el agua hace espuma es donde ellos andan alimentándose ok amigos ya tengo el primero ya tengo el primero este está está grande es una muy grande es una muy grande miren el tamaño de esta miren chequen el tamaño de esta nada más es un es un animalón es un animalón es un animalón mira mira lo está grabando lo está grabando está grabando miren nada más es un animalón de de sargo ok ahorita la voy a medir y voy a ver cuánto mide y después estuvo grandota vamos a ver si tengo otra suerte de de agarrar otra es probable que sí a ellas les encanta así cuando está cuando está el agua así muy clara y calmado es el tiempo perfecto para pues para para capturar estos argos vamos a esperar otro ratito he cachado una chiquita una chiquita baby un poco too small now you've got another one yeah the bait frozen you get that frozen no you catch it yes you catch it how you catch it how how you catch the bait how with the hands oh yeah touch the rocks when you feel something soft take it damn because with the crabs oh no yeah oh otra pero está muy pequeña la vamos a liberar la vamos a liberar ¡Suscríbete! ¡Aquí tengo otra, Kevin! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal otra, Ira? ¡Suscríbete! ¿Puede? ¡Puede! ¡Puede! Esta es la número 4 ¿ strange de divorce? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a este se le trabó el gancho muy feo tienen el hocico muy duro creo que bonita las pinzas es hora de liberar este bonito sargo chequen los dienditos que tiene he agarrado otra y está esta se me hace que si está de buen tamaño está fuerte está fuerte esta mira nada más como como pelea como pelea mira nada más con razón esta quiso morder pero se atoró de la aleta con razón estaba tan pesada saben amigos si esa quiso morder pero tiene los 15 a ver vamos a medirla para que estemos seguros y esa es la número 5 que sacamos hoy a ver aquí son centímetros no me vais a morder tiene 16 amigos pero a ver está bien panzona no está bien barajada si si voy a quiero sacar una de estas para cocinarla hoy pero esta no me la voy a dejar porque no la saqué del hocico la saqué de una aleta así que le voy a regresarla nada más por eso solo por eso se va a salvar la vamos a regresar al agua es que la ley dice que el pescado legal debe sacarlo de de la boca y este no es legal porque lo saqué de una aleta tengo otra también creo que está chiquita esta no va no era keeper bueno esa fue una una bonita liberación bueno ya saqué otra esta chiquita esta no es una keeper aquí tengo la otra la chiquita de nuevo esta tal vez los da voy a se mira menos de 15 bueno voy a chequearla allá donde tienes tu tape tu tape está allá la vamos a chequear porque me quiero cocinar una más al ratito 12 como 13 13 y media no los da todavía 15 se salió por una pulgada y media no está muy feo está muy feo está muy feo ya está muerto lo saqué de un caparajón gran o trote está muy feo no lo quiero usar no pica esto está está muy feo se siente buena esperemos que la saque para comer pescado esto se mira buena señores esta si está buena bueno señores ya tenemos para cocinar hoy a ver pues no más no más lo quiero lo pongo como 16 16 y media tenemos para cocinar señores esta la vamos a ir a cocinar más al ratito 16 pulgadas y media ha salido otra señores esta creo que no 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 está bueno para cocinarla todavía está un poco chiquita vamos a ver cuánto mide como 13 ¿verdad? 12 12 12 y 13 13 también la pira ahí porque mejor también no 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 están saliendo puro de este tamaño no muy grandes 13 14 pulgadas más o menos está chiquita nos no nos 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 Tiene otra Y esta si esta buena Esta se mira que si Pasa a los 15 Bueno quien sabe Solo vamos a saber Si la medimos Creo que es así Es aquí pero A ver Bueno ya tenemos la segunda Que vamos a hacer en la parrilla Más al ratito Bueno amigos aquí ya Tenemos ya los pescados limpiecitos Ya los estamos sazonando De que lado ya tenemos El asador ya Solamente esperando El pescado Ok Vamos a ponerle Todavía le falta el tono a él Ahora es a esa de allá Le vamos a poner ajo Ahora si Todo esto es en polvo Ya Esta viene listo Nomás para Le vamos a poner Un poquito de jalapeño Para que te Pues para que esté Picosita Ya le pusiste sal ¿Verdad? Ya Ok Pues esto no cabe Todo junto No no Por suerte tengo este Este utensilio Que nos va a ser De mucha ayuda Aquí Ok Pon tus salchichas ahí Si cabe Tus salchichas ahí Si cabe No porque No quiero que se agarre El olor del pecado Ok Bueno si vean Yo nomás voy a comer Dos Nada más Si Pues miren amigos Ahí va a quedar El pescado Así nomás Ahorita Yo nomás me voy a comer Dos De estas Pero los demás Ustedes que comen pescado Pues ahí No importa Pero esta Esa mejor Porque estas Estas se cuecen más rápido Como quiera El caldo ese Que El caldo que va a soltar Con la arriba El que wey El caldo que va a soltar Esas para que se le meta El pescado wey Oh Que las pongas encima Del pescado Pero es que estas Se cuecen más rápido Entonces Porque unas poquito más A presión Un rato No pero hay espacio Ahí Ahí como quiera Yo aparte una ya Porque como yo no como pescado Oh No bueno No me voy Ok Aquí improvisamos La mesa Mira El El Red Beard Texas Outdoors Pues ahorita está Disponiéndose A disfrutarse Un rico Taco De pescado Sarandeado Es el sazón Y aquí tenemos Al wolf fishing También Miren nomás Vamos a Acá está el pescadito Sarandeado Miren nomás Muchachones Que más puede impedir En un día de pesca Como hoy Como hoy Con su permiso Es Que tal barba roja Delicioso Bueno Y eso que esto Por poco y no se hace Miren Se puso medio Lluvioso Bueno Todavía tenemos Otro pescadito Que acá Todavía Esto no se acaba Ya tenemos Uno acá Que Pues ya Casi está quedando Ahí está Espera un ratito Que se Bueno amigos Esto va a ser todo Por hoy Ya En un ratito más Nos vamos a regresar Para nuestras casas Estamos lejos Estamos más o menos A tres horas y media Y pues Ahí los dejo Con estas imágenes De un pescado Un pescado Bien Sarandeado Y bueno amigos Me despido de ustedes Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau Chau